Música Estamos realizando la inspección en sitio de las estanterías tal y como marca la legislación de prevención de riesgos laborales para garantizar el correcto mantenimiento de las estanterías. Previo a la visita y a la inspección hemos realizado el chequeo de toda la documentación relativa con la instalación tales como planos, placas de característica y demás documentos que nos permiten comprobar que las configuraciones de la instalación son correctas. En la vez realizada la revisión de la documentación comenzamos la inspección en sitio comprobando los distintos elementos que componen la estructura, como por ejemplo los puntales, las diagonales o los elementos de accesorios de protección como pueden ser las protecciones laterales o las antirraídas. También tendremos en cuenta aspectos generales del almacén para garantizar la seguridad en el funcionamiento de éste, como pueden ser las unidades de carga utilizadas, equipos de manutención, correcta iluminación o orden general en las instalaciones. En la inspección el cliente recibeá un informe en el que vendrán detalladas cada una de las indicaciones detectadas, indicando la gravedad y las recomendaciones de su sanación que deben realizar los clientes, marca la normativa vigente. Este informe tendrá una validez de un año desde el momento de la disimulación. ¡Gracias! ¡Gracias!